Tú La que con sus caricias despertaste una ilusión La que con sus besos me hace tan feliz Tú La misma que me hace enloquecer Y me diste tu amor Nerlina Eres tú la razón por la cual debo vivir Eres tú la ilusión que me hace tan feliz Nerlina Tu voz Tu mirada Y tu pelo Tu sonrisa y tus labios Tu voz Que me hace tan feliz Mi amor Quiero que sepas que Desde que te conocí Me has hecho el hombre más feliz Y a través de esta canción Quiero decirte que Te amo Y que siempre serás Mi verdadero amor Tú La que con sus besos La que con sus besos me hace tan feliz Tú La misma que me hace enloquecer Y Y me diste tu amor Y me diste tu amor Mi amor Tu voz Tu voz Tu mirada Tu sonrisa y tus labios Y tu voz Que me hace Que me hace tan feliz Que me hace tan feliz Mi amor Te amo 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 Gracias por ver el video.